La verdadera historia de Halloween Cada 31 de octubre es un día especial para que las personas se disfracen de brujas, monstruos, zombies e infinidad de personajes de terror Para ir de casa en casa con un solo objetivo, pedir dulces y ver quien se lleva la mayor cantidad de ellos Quédate conmigo y te contaré la verdadera historia del día de Halloween El día de Halloween se celebra el 31 de octubre, que es la noche en la que San Jaén regresa con los espíritus de los muertos A estos espíritus se les controlaba o se les hacía regalos para que no molestaran a los vivos En las cimas de las colinas se encendían grandes hogueras para ahuyentar a los espíritus malos Y aplacar a las potestades sobrenaturales que regían los procesos de la naturaleza Los irlandeses introdujeron a Estados Unidos la celebración de Halloween En donde se popularizó tanto que muchas personas encontraron el día adecuado para hacer todo tipo de maldades Como volcar excusados, hacer daño a las propiedades como tirar basura, aventar huevos, excremento, pintar paredes, etc. Esta era la única época del año donde se tiene que tolerar este tipo de fechorías En Estados Unidos, el 31 de octubre es el día donde se vende más libros de brujería Disfraces, dulces, maquillaje, bebidas e infinidad de cosas para bromas La palabra Halloween es la contracción de All's House Eve Que significa la víspera de todos los santos También es conocido como la noche de brujas Pero en realidad muchas personas lo atribuyen a que su verdadero significado de la palabra Halloween Sea Satanás reverenciado o enaltecido Lo más aterrador de Halloween radica que en ese día se ha calculado que se han sacrificado a más de 80 mil niños Para Satanás Se cree que según el tipo de sacrificio se recibe un poder También en Estados Unidos un 50% de las desapariciones es a causa del satanismo Se cree que ese día es el adecuado para matar a una madre de un niño que se mató una semana anterior Esa noche es la adecuada para comunicarse con los espíritus de las personas muertas Además el 31 es el comienzo del año satánico Y se invoca el poder total de algún demonio En Halloween se encuentran muchos elementos con lado oscuro Como las lámparas dentro de las calabazas que representan imágenes diabólicas Los fantasmas y duendes que son los mensajeros privilegiados para transitar entre los paganos Los gatos negros que se cree que son la reencarnación de los muertos malvados La frase Regalo travesura que se cree Si no se les da un regalo a los fantasmas, duendes o algún ser que visitara la casa Este maldece a la casa con demonios Muy seguramente existen personas que festejan el día de Halloween Sin ninguna intención ocultista o satánica Y lleven esta celebración sana Sin afectar a nadie Donde su único objetivo sea convivir con sus seres queridos Y hacer concursos de quien lleva el mejor disfraz Pero no debemos olvidar Que existen personas que el día de Halloween Solo ocupan confines oscuros y satánicos Cuyo objetivo es hacer daño a otra persona o matarla Para recibir alguna especie de favor o don por el lado oscuro Déjame tus comentarios Tú como celebras el día de Halloween Y tú de qué cosas te has enterado O qué cosas te han ocurrido ese día Dale like al video Suscríbete al canal Que tengas un excelente día Y gracias por visitarme Y gracias por visitarme